y devolver a la sociedad el mundo natural mediante más parques nacionales y urbanos. Me parece que aquí en Julima no estamos mal. El esfuerzo que se ha realizado por dotar a la ciudad que está creciendo en su mancha urbana de esas grandes hectáreas verdes como las que representará la campana o las que podrá representar el espacio donde está ubicado la vigésima zona militar, me parece que inciden en eso porque a largo plazo van a significar calidad de vida para los comunistas. No podemos permitir que el crecimiento de nuestra ciudad se vuelva un crecimiento estrictamente urbano. En materia de igualdad de género, dicen que el feminicidio es una barbarie, que no puede ser tolerada, todos estamos de acuerdo, y tenemos que generar una estrategia que permita cerrar las brechas de género para promover algo muy importante de lo que poco se habla, el empoderamiento económico de las mujeres. Y eso implica que las mujeres tengan libertad de elección, que tengan acceso a créditos, acceso financiero a la razón economista, porque él sostiene, como lo señala, ahí lo hace la cita, un premio Nobel reciente de economía, dice que la libertad implica, o sea, que la plena igualdad social implica libertad económica. En cuanto a juventud mexicana, una de sus afirmaciones muy importantes es la necesidad de crear un fondo de movilidad para el transporte público de los estudiantes, que las becas estén enfocadas a necesidades particulares, por ejemplo, al transporte en regiones, o al equipo de cómputo, donde hay menor acceso a las tecnologías. Pero también algo muy especial, crear canales de comunicación y participación política para los jóvenes, estableciendo mecanismos que alienten la postulación de ellos a cargos de elección popular. Y déjenme decirles que desde los años, más o menos, del gobierno de Luis Echeverría, no hemos tenido hasta la fecha una política de liberar, y del impulso a que los jóvenes accedan a la representación popular por ser jóvenes. Tenemos ejemplos de resultados importantes, que han sido producto de mucho esfuerzo de los jóvenes, pero no ha habido, como lo hubo en esos años, un esfuerzo deliberado porque cientos o miles de jóvenes accedan en masa a las posibilidades que brinda la elección popular. Y eso creo que crea un mecanismo de oxigenación muy importante para las instituciones. Por desgracia, yo no soy joven, me decía el maestro Ernesto Tarriquez, tú eres de la generación Sandwich, cuando estabas joven había que esperar a estar maduro. Y ahorita que estás maduro, el mundo es de los jóvenes, pero bueno, así es. De modo, somos generación Sandwich. Y por último, señala José Antonio Ní, todos por México, el momento es ahora. Dice algo muy importante, México ya no puede seguir haciendo las cosas igual. En el complejo e incierto contexto internacional, en el que el mundo se está replanteando un nuevo orden económico y político global, los liderazgos mesiánicos, idealistas, extremos o sin experiencia, pueden resultar hoy más peligrosos que nunca. Y me parece que esa es una afirmación que todos compartimos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que México necesita cambiar. El colega me lo dice, y lo dice, porque es economista, y bueno, aquí no me lo voy a mentir, el doctor, tenemos tres premisas, el qué, el cómo y el para quién. Y él da respuesta en este libro a esas tres premisas. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Y para quién lo queremos? Y ya normalmente los jóvenes, de las mujeres, de las oportunidades, etcétera. Yo creo que el doctor me va a hablar un poco más. Pero, el cómo, yo también leí el libro y lo que me gustó también, él dice, bueno, ¿de dónde vamos a, cómo le vamos a hacer si no hay dinero para que México cambie? Entonces, él señala que hay que hacer un proyecto integral en base a las reformas de tercera generación aprobadas en este sexenio. La energética, la de telecomunicaciones, la de transportes y la de educación. Es fundamental, porque ahí está todo, está en todo, todo lo, todo. Dice, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta eliminar viejas prácticas del sistema político. Y lo dice claro, él no es periodista. Sin embargo, dice, eliminar viejas prácticas del sistema político. Y nos ascoge a todos, a los periodistas y a los no periodistas. Bueno, así es, eso lo dice él. Y entonces, habla de crear un liderazgo para definir oportunidades, posibilidades y carencias. Yo termino con esto para darle la palabra al doctor. Dice, para transformar el gobierno, debemos de tener presente tres cosas fundamentales que en este momento nos están sucediendo. Seguridad, uno, justicia y desarrollo económico. Y se hace necesario, señala, compaginar crecimiento económico con un estado de derecho. Nadie encima de la ley y a todos con la misma para. Lo que decía Juárez. Entonces, yo con esto le paso el micrófono al doctor Orozco Plasencia. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación que me realiza el maestro Enrique Rojas Orozco, diputado federal por el estado de Colima, para hacer esta presentación del libro El México que merecemos. Me da mucho gusto saludar al auditorio que nos acompaña en esta tarde. Por razones de tiempo, voy a retomar algunas propuestas del candidato, pero desde una visión general y desde una visión muy particular. En el caso de la visión general, quiero compartir lo siguiente. Yo identifico un libro que contempla un serio diagnóstico de la realidad nacional, en el que prácticamente se consideran la mayoría de los retos que México enfrenta en el ámbito de la vida pública, privada y social del país. En la obra se valora la estabilidad macroeconómica del país, es decir, esto que ha venido pasando las últimas dos décadas en nuestro país, de tener una estabilidad macroeconómica explicada por un buen funcionamiento de las principales variables, como la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, las reservas internacionales, nos llevan a plantear un panorama de que el futuro próximo de México es un futuro con certidumbre. En el libro, el candidato cree que los resultados efectivamente tienen las reformas estructurales, son reformas que van generando poco a poco ventajas hacia la competitividad del país. Por supuesto, se requieren ajustarlas, tomar decisiones, generar infraestructura adecuada para las mismas. Es necesario alcanzar un mayor crecimiento del PIB y del PIB per cápita, que desde mi perspectiva es algo de lo que carece el país para poder mejorar su situación económica actualmente, y en este libro se reconoce precisamente cómo poder incrementar la producción nacional, que en los últimos 20 años también ha venido siendo de manera aleatoria, pues muy baja, para poder superar las necesidades del país. Para el candidato es necesario reforzar lo que ya se tiene. En fin, se reconoce la fortaleza de las instituciones y la credibilidad de los creadores públicos, sin embargo, no plantea el hecho de generar una nueva estructura o diferentes aspectos que vayan en contra de lo que actualmente existe en nuestra nación. Habla sobre un proceso de organización prácticamente de todos los campos del conocimiento, a través del uso de la tecnología en cada uno de ellos. ¿Qué es lo que busca finalmente el candidato? Busca la transformación del país y cómo lo va a hacer pensando en que México se pudiera convertir en una potencia económica global a partir de las políticas públicas que desarrolle en el marco de su posible presidencia. Pero para lograr esto, primero se tiene que recuperar la seguridad, se tiene que abatir la pobreza y alcanzar un crecimiento económico, como lo han compartido mis compañeros en esta mesa. Esa es la visión general que yo encuentro en el candidato. Cuando hablamos de la visión particular, podemos encontrar algunos aspectos significativos. Por ejemplo, el candidato cree que la visión ciudadana puede ser un impulso importante para la transformación. Por ejemplo, hay que escuchar a la población para saber cuáles son las verdaderas necesidades. Ver la educación como un instrumento muy poderoso para lograr el desarrollo. Si no se le apuesta la impresión de la reforma educativa a mejorar el dado de escolaridad de la población, difícilmente podrá haber un avance en ese aspecto. Es necesario cerrar la brecha de la desigualdad. La vinculación de la educación con el mercado laboral. Él trata de plantear cómo se puede acercar lo que pasa en las universidades con el sector productivo. Y a este enfoque lo trabaja como el concepto de educación dual, donde a partir de este precepto va a ser ante las otras propuestas durante su trabajo en esta obra. El México que quiere vivir contempla que todo sea el ejemplo de lo que este país puede y debe ser a través del concepto de la honestidad o el valor de la honestidad. De una transformación que debe de ir de abajo hacia arriba. Construir un país desarrollado, es decir, con una mejor calidad de vida. Un país justo, con mayores igualdades, sin pobreza. Ve esta potencia global del siglo XXI a partir de cuatro grandes objetivos. El primero de ellos, a través del bienestar de las mujeres y la economía familiar. A través de la creación de más galerías y escuelas de tiempo completo. Veo México que sea la capital mundial del talento. Donde el internet, el aprendizaje y el inglés tienen que ser la base para construir este concepto de la capital mundial del talento. Busca construir uno de los mejores sistemas educativos del mundo. A partir de estas transformaciones que se han mencionado. A partir del programa de reclutación de talentos. Algo que me parece fundamental comentar, es que la mayoría del análisis que va realizando en este libro, menciona el concepto del paradigma. Es decir, cómo modificar a través de nuevas ideas lo que viene ocurriendo. Y eso lo hace con la política social fundamentalmente. Para el candidato, el objetivo principal es cero corrupción. Cuando habla de un México con libertad, reconoce que los cambios en los patrones de consumo de drogas tienen efectos sustanciales en nuestro país. Si no hay seguridad y justicia, no se podrá impulsar el desarrollo. Los cuerpos policíacos necesitan ser profesionalizados. Y que matar su escolaridad, a través de mayores esquemas de inteligencia y de investigación, proponer un mismo código penal en todo el país. Castigo para corruptos y castigo ejemplar para funcionarios. Disminución del uso efectivo para las actividades públicas, a través de la bancarización. Incentivo a estados y municipios que avancen más en el tema de seguridad. Busca proponer la creación de una policía estatal única. De hacer una fuerte política de armas. Pues recordemos que más del 70% de los homicidios en nuestro país están hechos con armas. Y bueno, tener una postura muy importante con relación al papel que va a Estados Unidos en este tema. Una nueva agenda de la ingeniería de procesos. Es decir, dejar de tener menos trámites, pero más sencillos en el ámbito del sector público. Desmantelamiento financiero del equipo no organizado. Cuando habla de un México incluyente y solidario, se refiere a un concepto muy interesante. Que tiene que ver con el poder alcanzar un piso mínimo social. Es decir, se compromete a erradicar la pobreza extrema en 2024. A través de mejorar los preceptos de alimentación, salud, fortalecimiento del seguro popular y de la educación. Una política social central de la persona, es decir, poder identificar las necesidades que tienen los ciudadanos para poder utilizar o crear una plataforma nacional de apoyos específicos. Si requiere transporte, becas, apoyo alimenticio, esta plataforma lo va a poder apoyar. En este México incluyente y solidario, se busca generar un sistema universal de pensiones. Tomando en consideración que uno de los grandes problemas actualmente, y que en el futuro tendrá repercusiones importantes, es cómo definir lo que va a pasar con el sistema de pensiones en el país. Consolidar un patrón único de beneficiarios, desde el punto de vista social. Cuando hablan de México productivo, definir el tema de eliminar obstáculos al crecimiento. Recordemos que uno de los principales problemas de nuestro país, las últimas dos décadas, es precisamente, cómo hacer que la economía nacional crezca a partir de la producción que generan los empresarios, tanto nacionales como extranjeros en el país. Para el candidato a mí, la base de crecimiento del país, como lo dije al principio, está en la estabilidad macroeconómica. Él parte o refuerza mucho esta parte de la estabilidad macroeconómica. Lo está en el manejo de las finanzas públicas sanas. Si bien es cierto, el presupuesto público que se obtiene a través del área público, sigue siendo bajo con respecto al chip, es un tema muy importante definir que se maneja con relación a finanzas públicas sanas. Esto que lleva mucho a la autonomía del Banco de México, y por supuesto al desarrollo de la competitividad, que es uno de los temas pendientes de la agenda en México, para poder conseguir mejores lugares, por ejemplo, en el índice de competitividad global. Para lograr un régimen productivo, el candidato propone cinco estrategias. La primera de ellas es tener una solidaridad económica en beneficio de las familias, lograr un crecimiento inclusivo y sostenido. Un sector agropecuario competitivo. Cabe destacar que es una de las prioridades más importantes del candidato a poder fortalecer el sistema agropecuario en México. Nuevas oportunidades de empleo y negocios para mujeres y jóvenes. Estos dos sectores van a ser muy redundantes en todo el trabajo o la obra que aquí se escribe. Una política fiscal productiva y competitiva. Y algo que me parece también interesante mencionar es las nuevas opciones de diversificación económica que plantea el candidato. Por ejemplo, habla de un fortalecimiento del Tratado Libre de Comercio con la Unión Europea, del cual se viene trabajando en algunas rondas de negociación. Algo nuevo que yo encuentro en este trabajo es poder firmar un Tratado Libre de Comercio con la Gran Bretaña. Como ustedes saben, a partir de hace algunos años, la Gran Bretaña se separó de la Unión Europea y por lo tanto está buscando realizar acuerdos de libre comercio de manera bilateral. Y bueno, ya el gobierno de México tiene contemplado poder realizar en esta propuesta un Tratado Libre de Comercio con este país. Sobre todo, mirar el contexto que actualmente están teniendo las economías asiáticas. Particularmente las economías del este de Asia. Me refiero a Japón, a China y a Corea. Pero el candidato va más allá. Habla sobre ponernos ojos en otra región del mundo que es el sureste de Asia. Conformado por 10 economías que constituyen la región de la ANSEE, la Asociación Nacional de Economía del Sureste de Asia. Esta región es la que actualmente está creciendo más en el mundo. Y al estar ubicado cerca de China, estamos hablando de un mercado competitivo de lo más trascendental que hay a nivel internacional por el número de consumidores que representan y por la cantidad de producción que están generando. Es decir, hay una visión importante para poder llegar a estos nuevos mercados. El candidato habla de transformar el paradigma de la negociación con Estados Unidos. Lo que ocurra con la negociación del Tratado Libre de Comercio tendrá que tener efectos importantes en las decisiones de política económica internacional de México con el resto de los países en el exterior. Es decir, estamos pensando en que México podría tomar nuevas decisiones a partir de esos acontecimientos que hemos mencionado. Finalmente, el candidato también se compromete a hacer algunas propuestas. Por ejemplo, el Fato Mundial tiene un indicador que se llama Toy Business. En este indicador trata de medir la facilidad para hacer empresas. Y el candidato se propone poder pasar del lugar número 44 al número 20, por ejemplo. Que representa que las empresas tienen que mostrar una mejor participación en el mercado para facilitar la entrada de nuevos empresarios, de poder hacer trámites más oportunos, pero sobre todo de mejorar la competitividad del país a partir de los indicadores que se tienen que analizar. Se pregunta, ¿cómo lograr un mayor crecimiento económico? Tomando en cuenta que es el principal problema de la economía nacional desde hace varias décadas. En primer lugar, refiere al cierre de brechas económicas entre el norte y el sur. Hay ahí una contradicción. Nosotros podemos encontrar un norte con pocos recursos naturales, pero un norte muy rico con recursos de capital y recursos económicos. Y un sur con muchos recursos naturales, pero muy pobre en recursos económicos. Impulsar las vocaciones productivas, consolidar las zonas económicas especiales. Como ustedes saben, hace dos años, en junio del 2016, se firmó la nueva Ley de Zonas Económicas Especiales en México y a partir de esta nueva estrategia se pretende mejorar la situación económica de los estados del sudeste mexicano. Transformar a México en una plataforma logística global. Detonar el ecosistema emprendedor. Facilitar la participación de las pymes en las compras del sector público. Multiplicar los esquemas económicos. De los estímulos al emprendedorismo. Ya lo que me parece atinado también en esta propuesta es proponer un incremento en la inversión en investigación del 1.5% del PIB en los próximos seis años. Desafortunadamente, este rubro tiene un porcentaje por abajo del 0.5%. Y el hecho de comprometerse a un nivel de inversión de esa naturaleza podría coadyuvar a que la ciencia y la tecnología tengan un mejor papel en el desarrollo económico del país. Cuando una educación con excelencia se refiere a un país, a México, como capital mundial del talento. Busca tener una cobertura total para la enseñanza del inglés, por ejemplo. Poderlo lograr representará un gran reto para el candidato en función de los objetivos que busque en esta medida. Crear el Programa Nacional de Atracción y Retención de Talentos Científicos y para el 2021 será fundamental alcanzar la cobertura universal en medio superior y superior. Para el candidato es muy importante el tema educativo. Cerrar las brechas en materia de educación a partir de mejorar los resultados en nivel secundario, donde está el problema de pasar a la secundaria a nivel preparatoria es fundamental para lograr los grandes retos que el país busca. En el ámbito de México sustentable, se busca consolidar al país como una economía verde, desguardar las fuentes de abastecimiento de agua, consolidar la educación ambiental en el currículum escolar, buscar el concepto de ciudades inteligentes con servicios de calidad, cerrar las brechas de que no se leen o se leen sus impuestos de trabajo, sobre todo en el tema de mujeres, en el tema de juventud, busca una juventud preparada como clave para detonar el desarrollo de México a través del aprovechamiento de los bonos demográficos del país. Como ustedes pueden ver, es un libro muy extenso, es un libro que contiene temas de diversa índole, del cual los invitamos a leer con calma porque se requiere un poquito de tiempo para su lectura. Sin embargo, desde mi perspectiva, el autor toma en cuenta los grandes retos o los grandes problemas que enfrentan el país a nivel nacional, hace propuestas muy interesantes para poder mejorar el crecimiento económico de la nación, pero sobre todo ve fundamental el cambio de paradigma. Los nuevos proyectos no tienen que ir del gobierno a la ciudadanía, tienen que venir desde abajo hacia arriba, desde la población para construirse en la gran plataforma de necesidades y poder verificar cómo podemos ayudar a la mejoría de cada uno de ellos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Orozco. Y, miren, yo veo en el libro I'm a Me no tan tranquilo como dice la gente, que yo lo veo con mucha energía y fuerza y creo que tiene un proyecto de visión bastante amplio y completo, o sea, para mi gusto es el de los tres candidatos de cuatro, pues, es el que mejor visión del México que queremos tiene, es economista, por supuesto lo debo apoyar como economista. Bien, dice el doctor que la sociedad y el gobierno no le tienen de las manos y eso es totalmente que estamos de acuerdo con mí, no se puede hacer nada sin nuestra participación y fíjense ustedes, él dice que la solidaridad de los vecinos es fundamental, pero aparte también tenemos que eliminar el sentimiento de impotencia que tienen los mexicanos. Bueno, ahora ganó la selección y ya se nos quitó ese sentimiento de impotencia, le ganamos a los tetones, campeones del mundo, ¿por qué no podemos ganar a la pobreza y a la desigualdad? Es lo que dice Emil, bien, él dice la razón del Estado de Derecho, ¿cuál es la razón del Estado de Derecho? Ustedes lo saben, provee del orden básico a las personas, bienes y familias, esta es la razón del Estado de Derecho y eso es lo que él dice, vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con la impunidad y para eso voy a hacer funcionar los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción y voy a hacer válida y que funcione en todos los estados la ley de seguridad interior para que las Fuerzas Armadas Ejército y Marina puedan entrar cuando sea necesario y que no haya críticas de que por qué la marítica o por qué el ejército, la ley de seguridad interior lo dice, entonces no va a ser grandito en ese sentido, combatir impunidad y corrupción, muy bien, ahora una de las cosas que me parece interesante que vamos a ver el para quién, él habla de dos aspectos fundamentales, el programa Prospera y el Seguro Popular, en el programa Prospera lo va a incrementar, va a facilitar recursos financieros, capacitación a los beneficiarios del sistema Prospera y los va a ligar con el crédito, hay más gráficas por ahí donde no tenemos la capacidad de encargar la mayoría de acceder a los créditos, sino la banca de desarrollo los tiene, entonces este es un programa que va a implementar el MIR y bueno, dice crear una estrategia de vinculación productiva, fundamentalmente lo que yo veo aquí como apoyo a las pymes, pequeñas y medianas empresas, que las pymes que son mayoría obviamente, que son las que tienen la mayor fuerza laboral en el país, sean las proveedoras del gobierno, bienes y servicios, él lo dice, entonces se va a capacitar, se va a dar apoyo financiero a las pymes para que estas generen empleo, porque ya el gobierno no puede generar empleo, entonces serán las pymes, y bueno, y otra cosa que me parece importante que todos clamamos por ellos, sobre todo los que tenemos en un negocio, es incorporar los informales a la seguridad social, ande, ¿cuántos millones de informales creen que tenemos en México? Más de 30 millones, 32 millones de informales que no pagan el seguro social, que no están incluidos en la hacienda, etcétera, porque es lo de menos, pero si mientras no los incorporamos, a la seguridad social, pues van a seguir igual, y vamos a seguir igual, entonces es un programa bastante positivo, y bastante seguro, que creo que el que de llegar a ser presidente lo puede implementar, y dice, por último, crecimiento con bienestar, claro, no puede haber crecimiento sin que el objetivo sea el bienestar, pero ¿cómo? Bueno, él dice, vamos a dar estímulos a la inversión extranjera, ¿en qué? En las reformas estructurales, en Pemex, extracción, producción, y refinación, ahí la inversión extranjera ha crecido de una manera alarmante, vean la gráfica 8 y 9 del libro que les van a regalar, y luego habla de integración de zonas económicas especiales, zonas económicas especiales son aquellas zonas que tienen ventajas competitivas como Manzanillo, por ejemplo, que es la cuenca del Pacífico, nuestra relación con los otros países del Asia-Pacífico, dice, aquí hay que fomentar, fortalecer los transportes multimodales, tren, carreteras, aéreo, ferrocarril, gasoductos, entonces, obviamente, nosotros tendríamos que hacer gran parte del trabajo porque estamos en esta concordancia. Esto dice sobre las zonas económicas principales y por último, para que ustedes intervengan, dice, desarrollo sostenible, dice, el desarrollo sostenible se puede lograr solamente con un enfoque transversal, como esfuerzos de la sociedad, del gobierno con la política económica, energética, social y educativa. Esa es la transversalidad que nos dice en su libro y solamente así, todos, por México, el momento es ahora. Muchas gracias. Bueno, amigos de Archivo Digital, esta fue la presentación del libro El México que conocemos de José Antonio Mit, aquí, y la ciudad con la informativa en Archivo Digital. Un poquito principalmente por los tiempos, hay dos micrófonos, uno está en la